Digo amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, en hora buena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, en hora buena.